El líder de la banda que nos calaba un rato nada más en este escenario Manuel Moretti de Estelares ¿Cómo va? Bienvenido al aire de mega ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Te escuché esta mañana? ¿Sí? Tempranito, muy bien Andaba con el auto, encendía una radio y apareciste Ya eso, yo soy así, prendes la radio y lo distrae Y pensé y dije ¿La veré esta tarde? Y yo me acuerdo, cuando empezamos a encontrarnos Un buen sistema para desarrollar la iniciativa Estaba al lado de la gente Ustedes venían aquí y mencionaban estos festivales Pasaron unos años y guau, que crecimiento Un montón, creo que el primer festival Y de ahí bueno, hemos sido siempre invitados Pero el primer festival fue cuando estaba saliendo Ardipo Así que el festival debe haber sido para el 2004, 2005 Así que un montón de festivales Bueno, con amigos y con bandas cancioneras La Flanella, si bien tiene una base de rock Tiene mucha canción, la Carlos al principio Y bueno, y ustedes continuan estos festivales Las canciones Si, es eso, es lo que dijiste Somos todos colegas Y cuando venimos a tocar Ademas de esto, de subirnos al escenario Nos ponemos a hablar y que anda Salió tu disco, está grabando, ahí que vas a hacer Ah mira estamos grabando de esta manera Venite grabar tal cosa Casi siempre es así, de hecho recién estábamos hablando Un rato con Tucán Yo podría estar hablando con Rodri Por una canción del disco que se esperaba de sacar Así que, claro, compartimos el punto de la canción Entonces, en la previa hablamos bastante Y bueno, después el escenario a dar lo que sabemos hacer a la gente Los camarinos están armados Los camarinos están armados aquí nomás Al rato del escenario, literalmente Así que es muy cómodo y está La carrosa, la flanella y estelar Con lo cual, les entiendo que han charlado mucho Y lo seguirán haciendo porque son los tres camarinos Los camarinos están armados acá Si, viste que están los tres vagones Ahí están los tres vagones Y aquí estamos, te guardas Te disparas a todos ustedes La prensa va pidiendo boletos Y estamos perdidos Y ya tenemos todo el boleto Y el día hay una buena canción La revista Es una canción que ves Si, si, es una canción por su disco Es una balada que nos encanta Se llama Aleluya A propósito, para sortear el prejuicio Esa palabra que tiene relación Gospel o tiene relación religiosa Es una palabra así como muy cargada Épica, oscura, nos encanta Si, la tocamos un par de veces En nuestra búsqueda de su tienda Y estamos, bueno, perfeccionándola para que quede visto Para el disco del... El disco estelar en próximo Es el abril del año que viene Te decimos lo mejor Por favor, un placer Como siempre estar en el aire Gracias a MEGA Gracias a vos, Zoom Y bueno, nada Que vivan las canciones y el rock Y la música